Errar a la técnica de negociación, la técnica que estás usando, es peor que tener una buena propuesta. Déjame que te muestre, porque muchos piensan que, bueno, tengo una muy buena propuesta, tengo esta oferta que no me pueden decir que no, que uno se cree que eso es suficiente. Te voy a mostrar que no, que no es suficiente. Es uno de los grandes errores que se cometen al negociar, es tener una mala técnica. Y te voy a dar tres técnicas fundamentales para cualquier tipo de negociación. Y en otro video te voy a mostrar otras tres técnicas. Aprende, fíjate, escucha, toma nota de esto. Vas a ver, te va a servir muchísimo, porque mucha gente no se da cuenta. Y si no cambiamos en la forma en que utilizamos estas pequeñas técnicas de negociación, estas pequeñas técnicas de comunicación, de trabajar, de persuadir, de influir a la contraparte. Si fallamos ahí, es cuando todo se cae, ¿no es cierto? Así tengamos algo espectacular, todo se cae. Y una pequeña historia, tenía una negociación con la gente que no se dan cuenta de que la propuesta era muy, muy buena. Una propuesta al norte de Nueva York, la propuesta era muy, muy buena. Pero, ¿cuál era el problema? La arrogancia, la falta de empatía, la falta de controlar el ego, generó que todo se vaya al bombo, que todo se destruya. Entonces, fíjate, escúchame, presta atención a estas tres técnicas que te voy a dar. ¿Por qué? Porque te van a ayudar a incrementar la posibilidad de lograr un mejor acuerdo. Y siempre, se da en toda negociación. Y suscríbete acá, suscríbete y decime qué te parece el canal nuestro. Estamos muy agradecidos que estés acá en el canal. Bueno, entonces, vamos a las técnicas. La primera es, escuchemos más y hablemos menos. En mi libro, Nunca temas negociar, este está en Amazon, lo podés conseguir en Amazon, este libro. Te muestro cómo escuchar la necesidad de la contraparte no es suficiente. Yo tengo que escuchar la necesidad, pero también tengo que escuchar el problema. Tengo que darme cuenta de cuál es el problema. Y para muchos les basta con el hecho de que el otro te cuenta el problema. Pero no basta eso. Tenemos que dar más a fondo. Tenemos que ir, tenemos que investigar qué parte de la negociación. Tienes que investigar siempre la parte donde el otro te dice y te muestra el dolor que siente por lo que está viviendo, por lo que está pasando. Cuando alguien tiene dolor indeterminado es cuando alguien está impulsado a solucionarlo. Hay veces que tenemos la necesidad, que tenemos el problema, pero no tenemos esa necesidad real, ese dolor real de tomar una acción para eso. Entonces, siempre, cuando estás en una negociación, no des información innecesaria, no estés tratando de hablar. Es al contrario. Pasa la negociación, pasa persuadir. Lo que vos tenés que hacer es estar escuchando más y hablando menos. Fíjate qué cosas. Hacé preguntas en forma empática. ¿A qué vas a tener este libro? Tienes 110 preguntas. ¿Por qué? Porque a medida que hagas mejores preguntas, más inteligente vas a ser visto en la mesa. Por eso, nunca falles en esta parte. No falles en hacer buenas preguntas, en buscar, en investigar. Todo negociador, el buen negociador, es la persona que va e investiga a la contraparte. No que va y aturde y le habla y le habla y le habla. Es el punto número uno. Quiero que tomes nota de eso. Escucha más, habla menos. Punto número uno. El segundo es el manejar los no. Los no. Manejar esas objeciones que todos tenemos y que nos molestan. Claro que nos molestan. Totalmente. Estamos de acuerdo con eso. Pero, el buen negociador, y por eso te invito a que veas este video y otro video que vamos a hacer sobre las técnicas fundamentales. Donde yo te voy a mostrar que el no no es una amenaza. Muchos creen que es una amenaza, que es algo personal. Para nada. Para nada. El no es algo que hace que la contraparte se sienta en poder. Esté trabajando en su poder. En mi libro, Nunca temas negociar. Acá, lo puedes conseguir en Amazon. Está, te explico bien en detalle porque si mejoras esa parte, te vas a dar cuenta como cuando alguien dice que no, es parte de decir, bueno, ahí empezó la negociación. La negociación empieza cuando alguien dice que no. No es que se termina ahí, que no, que ya están, que me están amenazando. Para nada. Y busquemos, cuando escucho que alguien dice que no, ¿qué es lo que tengo que buscar? Tengo que buscar el por qué. El por qué. Pero tengo que calmarme. Tengo que buscar la calma interior. Y empezar a investigar, ¿por qué será que no? ¿Qué será esto? ¿Qué será lo otro? Y yo tengo que entender que la persona no está lista todavía para hacer un... Entonces, hay algo más que tenemos que trabajar juntos para que este acuerdo se dé. El no es para nada algo negativo. Siempre que estoy en una negociación, el no es una forma de que la contraparte mantiene el control. Trabaja, no le temas. Escucha, no le temas a ese no. Porque eso es lo que más nos impide a que pensemos en una forma positiva de decir, bueno, bárbaro, este no es el camino. ¿Qué otra parte tengo que hacer? ¿Qué otras cosas tengo que hacer? Esto no es personal. Esto es para que logremos este acuerdo. Para que logremos esta sinergia que estamos buscando. Toda negociación necesita eso. Esa es la gran ventaja de una negociación. Que podemos ahora obtener algo mucho más grande de lo que habíamos pensado. Y trabajar, te vas a dar cuenta como con calma, controlando tus emociones y sabiendo que vas a ir avanzando. Avanza siempre en el proceso. Lleva este proceso. Acá nunca temas negociar. Hay siete pasos. Lleva un proceso. Los buenos negociadores siempre llevan ese proceso. Por eso, la mejor técnica es el manejo de ese no. El manejo de ese no. Y quiero que de hoy en más, te olvides de esto. El no, no es personal. Empecemos y sigamos trabajando para entender más cómo podemos generar sinergia. Y el tercer punto que te quiero dar para ayudarte en todas tus negociaciones, en cualquier tipo de negociación, ya sea con tu familia, ya sea con un cliente, ya sea con tu socio, es planificarse el cierre. Yo te doy acá abajo una hoja donde tenés las 10 preguntas más importantes para prepararte. En toda negociación la preparación es un 60% de la negociación. Te va a dar la posibilidad de entender bien lo que está pasando en la negociación. Entonces, para cuando estés en un cierre, yo quiero que siempre te acuerdes que al cierre los resultados que vos podés llegar a generarle a la contraparte son algo que yo quiero que vos nombres. Que vos digas, mira, si ustedes nos contratan a nosotros, estos pueden ser los resultados de ustedes. Entonces, hace que la persona entienda desde un dolor que tenía, que lo descubriste, a la solución de ese dolor. Está acá. Entonces, cuando haces esa conexión, es donde vos inteligentemente estás logrando un buen acuerdo. Hay gente que cree que esa conexión la tiene que hacer el otro. No, no, esa conexión la tenés que hacer vos. Vos trabaja en esa conexión. Trabaja, descubre y fíjate. Si estás en una discusión con tu señora, ¿qué es lo que le duele? Estás en una discusión con tu hijo o con tu hija, ¿qué es lo que le duele? Descubrí eso y mostrá cómo eso puede ser solucionado. Cuando llegas ahí, es donde nosotros hablamos de los resultados, de trabajar en resultados. Que hay un capítulo de resultados espectacular. Que te va a ayudar muchísimo a darte cuenta cómo hay gente que logra de lo mismo, logra dos o tres veces más. Por el hecho de saber mostrarle a la contraparte, a tu héroe, la persona más importante en la mesa. No sos vos, no soy yo, es la contraparte. Trabajemos para eso. Trabajemos para mostrarle a esta persona. Entonces, en el cierre, vamos a comparar. En el cierre, vamos a mostrar el no arreglo. ¿Qué pasa con el no arreglo? ¿Qué pasa cuando me pueden usar los miedos a mí, pero ¿por qué no usamos los miedos nosotros? Decir, mira, si no hay arreglo en esto, si no hay esto, si no hay otro, tenemos que analizarlo, tenemos que verlo. No te digo que des tu VATNA, que acá hay otros videos de VATNA, que en el canal nuestro es únicamente para ustedes, para vos. Este canal es para que practiques todas las partes fundamentales en la negociación. Pero, si no hay un arreglo, ¿qué es lo que pasa? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Siempre tenemos que tener en mente, tener que haber preparado y llevar eso listo para usarlo. ¿No? Como también, vas a ver que siempre tenés que darle, escribir la victoria de tu contraparte. Tenés que decirle, lo explico en el libro, un capítulo entero, de cómo le vas a dar a tu contraparte la posibilidad de decir, sí, es un buen acuerdo. Yo estoy negociando con vos y te digo, mira, si logramos desarrollar este acuerdo, yo creo que tu gente va a estar sumamente orgullosa de vos, porque esto, esto y esto no lo damos normalmente. ¿No? A no ser que tengan esta cantidad, esto, esto, lo otro, y vos lo has logrado. Lo has logrado y nos parece bien. Y nos damos cuenta desde tu punto de vista, porque supiste explicarnos de que bla, 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 bla. Entonces, esas partes hacen que la gente se dé cuenta de que sabes de que sos un buen negociador. No te olvides, nunca temas negociar. Búscalo en Amazon, búscalo ya mismo. Tenés más de mil videos acá en YouTube que te van a ayudar a esto. Y estas tres técnicas quiero que ahora las anotes, escuchar más, hablar menos, el manejo del no y el cierre. ¿Cómo hacemos ese cierre? El cierre, controlamos los resultados, vemos, le mostramos el no arreglo que pasa y escribir tu victoria. Vamos ya mismo a ver otro video sobre técnicas fundamentales y cómo trabajar el VATNA en la negociación. Vamos ya a ver el VATNA.